El tel de garda de pinque Y las chicas que cantan lo de My Chemical Romance Mientras esperan en la puerta del corte inglés Entre el hábito de la abadesa En el monasterio de las huelgas Y la falta almidonada de la sardanista en el Aplec Hay un juego de prefiguraciones y reflejos Y yo quiero ser espejo y yo quiero reflejar Hay un hilo secreto e invisible de tan fino Y yo quiero ser aguja y yo no quiero ilvarar Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular Y yo ya lo he comprendido de la fara de indotar Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular Y yo ya lo he comprendido Y yo me llamo, y yo me llamo Adrián Entre Super Mario Galaxy Y las exageraciones de la teodicea Medieval hay paralelismos y no es casualidad En su lecho de muerte El Carvárez ya tenía miedo Y el hermano leonotro tanto Y yo también tengo, yo también tengo Pero me aguanto Y por eso gira la manivela del instrumento Y gira sin miramientos Y por eso dejarse llevar Y por eso, y por eso se canta la taranta Y me saltó la Semana Santa Pero nunca carnaval Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular Y yo ya lo he comprendido de la fara de indotar Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular Y yo ya lo he comprendido Y yo me llamo, y yo me llamo Porque esto me interesa Y me voy a dedicar A lo que me interesa Y no me preguntes más Porque lo viejo es lo nuevo Y lo oculto popular Y yo ya lo he comprendido Y yo me llamo, y yo me llamo Adrián ¡Gracias! ¡Gracias!